Es tu fan número uno. Oye, sí, mi niño, oye, ¿me voy a hacer una foto, compañero? Sí. Es que Carlos Trejo puso la imaginación con cositas. Entonces, me veía cuando era chiquito y empezó con esta fantasía imaginación. Bueno, no es tan chiquito, pero sí. Gracias. Qué combinación tan loca. No, mucha suerte a ti. Gracias. La mereces. Gracias, te mereces. Ay, qué emocionante. Ay, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estoy con toda la actitud, con muchas ganas, bajando de peso. Oye, sí. Después de estar en Turquía, me aventé 14 kilos abajo. Entonces, imagínense ustedes cómo estoy. ¿Y por qué tantos kilos? Pues, porque es un reality de arreveras, es un reality que es neta. No hay comida, no hay comida. El ejercicio, el estar aquí y allá. Y sí me la aventé fuerte, pero gracias a Dios, muy bien en actitud, en mente, en físico. Muy bien. Y ahorita, de alguna forma, descansando un poquito, después de haber estado dos meses ahí en Turquía. Y ahorita, pues, disfrutando la ciudad, disfrutando a los amigos. Carlos, ponme en contexto tantito, por favor, igual le ando perdida. ¿Qué reality fue? Pues, reality, la isla de Sabío en Turquía, que está actualmente en el canal 1 de Azteca. Ah, perfecto. Oye, ¿qué tan difícil es pasar un reality precisamente en otro país como tú tienes? Fuerte. Muy fuerte. Imagínate que estábamos en pleno desierto, 55 grados. ¿Qué te digo? O sea, realmente sí fue muy fuerte. No acostumbrado a la comida, nos daban nada más un pollo para siete días por persona con una papa. Entonces, pues, imagínate, sí fue fuerte. Oye, ¿y no sentiste que fue dejar a Mary después de casi recién casados y en plena luna de miel y todo eso? No, ella conoce perfectamente la historia, conoce perfectamente cómo me manejo. Tenemos ya 15 años juntos. Entonces, es una guerrera incansable que ha apoyado mucho mi carrera. Si tú me dices qué voy a hacer mañana, no sé. Ella es la que maneja todo. ¿Y cómo va la vida de casado? Padrísimo, maravilloso. Nunca hemos perdido a los cuatro personajes, que es el ser buenos amigos, buenos amantes, novios y grandes esposos. Nunca hemos perdido eso. Y llevamos 15 años. Y la extrañé mucho. Fíjate que fue un experimento muy interesante. Fueron dos meses en Turquía. Y sí, sí la extrañé mucho, fíjate. Sí, imagínate. Mucho, mucho. Pero también fue como un ejercicio de pareja, también para valorar, de no sentirse seguros. Porque luego ya en las relaciones uno siente seguro al otro. Sí, para mí creo que fue un ejercicio maravilloso, extraordinario. Me gustó. Y la verdad regresé amándola y queriéndola más que nunca. ¿Cómo ves que Alfredo Adame se lanza de cantante? Ya lo vimos ahí en un estudio. Pues digo, algo tiene que hacer el pobre, es totalmente arritmico. A ver si por lo menos entona la patita, ¿no? ¿Dante hay DJ y la otra se mató a la pista? Pues digo, o sea, ¿qué te puedo decir? La verdad, ojalá le vaya bien. Es un tipo que, lo único que te puedo decir es que me da mucha lástima que haya terminado de esa manera después de haber tenido una carrera exitosa. Pues sí, mira que te lo digo yo, que es un tipo que no soporto, pero sí me da mucha tristeza que una persona así haya terminado de esa manera. Oye, Carlos, y bueno, tú trabajando en tu reality y todo, y ahorita Adame, pues sí estuvo como un tiempo, estaba un poquito alejado de los escándalos. Inclusive su hijo dijo, es que, entonces, ¿dónde anda mi papá? Y bueno, ya sabemos que la próxima semana ya va a volver a salir a la luz. ¿Qué opinión te merece esto de que ya el escándalo también le ha bajado un poquito? Pues como te vuelvo a repetir, yo creo que era necesario que entendiera que no puede vivir de escándalo, ¿no? Tiene una carrera que se echó al caño, pues ojalá su vida no termine igual, ¿no? Oye, pero sí le va bien de DJ, tiene muchas presentaciones por toda la República. Sí, claro, mientras cobre dos pesos, pues iba a tener un chorro de presentaciones, digo, eso es normal, ¿no? Hay que saber cobrar, entonces. Pues yo creo que hay que saberse administrar, hay que saber cobrar, hay que saber tener amigos. Yo estoy muy bendecido por tener grandes amigos, tener una hermosa pareja con 15 años. Tengo a mis hijos, estoy muy, muy bendecido en todos los sentidos, ¿no? Oye, Carlos, ¿y te gustaría tal vez en un futuro a lo mejor echarse un palomazo como DJ o trabajar o que coincidan en algún evento? ¿Duelo de DJ? Mira, yo he tocado, he tocado, ¿saben qué toco? He tocado con Scorpions, he tocado con Interpuestos, he tocado inclusive con Ringo cuando vine a México. He tocado con grandes grupos, ahí están los videos, ahí están las fotos. Entonces, pues tendría que ponerse al nivel para que pudiéramos ver si se puede hacer algo. De hecho, querían regresarme al reality de la isla y yo le dije, bueno, regreso con todo gusto, siempre y cuando metan a Dame, estaría chido, ¿no? Sería un reality bastante interesante, ¿no? Entonces, pues ya como lo dije, depende de la prensa y depende del público que exija a la isla, reality de Zafín Turquía, pues que nos metan a los dos, ¿no? O sea, ya no sería un duelo de golpes ni de violencia, ya sería un duelo de trabajo, ahora sí, para ver quién es quién. Mira, no te lo prometo, pero pues veríamos a ver qué pasa, yo creo que la gente está muy interesada, ¿no? También sería un buen negocio, ¿no? Verlos juntos. Pues digo... Ganar, ganar. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que la gente, y a fin de cuentas, nosotros nos merecemos al público, el público merece un respeto, pero yo estoy en toda la mejor disposición. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, yo les agradezco a cada uno de ustedes. ¿Vas a recibir reconocimiento? Este... no sé. Ah, ok. No tengo ni idea. Ay, perdón. Para hacerte, no, no sé. Hoy en la mañana, digo, yo regresé de Turquía hace apenas unos ocho días, y ya me dijo mi esposa, oye, ¿sabes qué? Tenemos que ir aquí al recinto. Pero, eh, no sé, no tengo ni la menor idea. Oye, y para terminar, ¿cómo ves que los ovnis ya cada vez están más cerca de nosotros? Pues yo creo que está medio loco el viejo este estúpido, ¿no? Traer una cosa que ves hecha por un peruano y traerla a la Cámara de Diputados, se me refleja mucho el famoso brazalete que hizo que la Procuraduría lo escoltara hasta otro rollo con Adal Ramones en aquella época, y tener el cinismo y el descaro de traer, según él, una momia de un extraterrestre aquí, sabiendo que era algo que habían hecho físicamente en Perú. Pues yo creo que eso habla muy mal del gobierno mexicano, habla muy mal de los diputados que autorizaron semejante estupidez, y yo creo que sí deberían de poner un hasta aquí a este tipo de enfermos, ¿no? Sí, pero sigue con lo mismo y lo sigue llevando a Televisa, a los programas. Sí, porque obviamente para los programas son ratings. A los programas les vale gorro si es bueno o malo. Es como andaba diciendo que Estados Unidos ya había dicho que se había habido extraterrestres, y eso es una mentira. Ninguna persona del gobierno estadounidense oficial de Pentágono presidente se ha atrevido a decir que había en otros lados. Eso lo dijeron dos personas que fueron desde hace tiempo dadas de baja del gobierno norteamericano y que de alguna forma dijeron semejante estupidez. Aclaro, yo no creo en los extraterrestres, pero sí tengo evidencias de que existen viajeros a través del tiempo. Eso lo pude haber comprobado en Turquía. ¿Y cómo lo comprobaste? Es que este es el chiste, tengo que presentar toda la información para que ustedes lo vean. Pero tengo inclusive fotografías y videos del cráneo de un tiranosaurio rex, donde fue, trae un balazo en el cráneo. ¿Cómo es posible que esté un balazo en el cráneo? Oye, ¿eso lo vas a presentar tú en tu red? Voy a ir presentando las cosas poco a poco. De hecho, inclusive, mucha gente atacó referente a lo de la investigación del Titanic, donde me gané, gasté casi 6 millones de pesos. Pero entenderán que ese tipo de investigaciones que son muy caras, pues yo no las puedo regalar. O sea, yo tengo que sacar la misma inversión. Entonces hago las conferencias para que yo pueda recuperar parte de ese dinero. En cuanto yo tenga la oportunidad, inmediatamente presentaré el material. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias. ¿Ahora quién? Pues... Ahora quién? Pues...